bueno saludos gente les habla el renegado en este nuevo vídeo como pueden ver es un pinche unboxing como les había dicho en el vídeo del intruso de la colección pues es un unboxing de un juego que salió el día de ayer no más que ayer no tuve chance de ir a recogerlo así que pues fui el día de hoy me levanté temprano y pues dije vámonos a los united states y ya pues ya fui y se line ya fui a recoger mi jueguito pues estamos hablando de bueno disculpen por el pinche cochinero que se ve atrás no por el super mario maker como pueden ver pues aquí está en su cajita donde trae el librito y el juego y todo ese pedo me dieron por haberlo apartado el juego me dieron lo que es a una un tipo ser aquí chiquito del aniversario acá de 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 mario no más que también se me dobló porque que no podía doblar bien y ahorita cuando me metí me metiendo las cosas cuando ya venía pues lo tuve que apachurrar se apachuró la chingadera está y pues ni pedo no que dice 1985 2015 no el 30 aniversario de super mario bros ahí va pasando por todos los años y todos los juegos de mario como mil juegos verdad super mario bros mayobros 2 mario land mario 23 super mario world también están los detalles a dimensiones todos los marios todos los medios se iban saliendo si consiguió el póster no pero no creo que lo pegué ya saben que el renegado pues no es muy fanático del mario pero este juego le llamó la atención mucho que vencí dije no mames este juego va a tener muy buena dificultad los niveles que haga la gente pues va a ser cabrones como siempre no y como el renegado pues le gusta todo ese pedo aunque haga sus corajes pues dijo vengase para acá super mario maker y este ese poste me lo dieron por haberlo apartado en el juego y pues bueno vamos a proceder a abrir esta chingadera mi renegadín y vamos a ver se está abriendo el super mario maker ya sé que ya vieron los bots por todos lados pero pues apenas está llegando al renegado bueno vamos a ver por atrás hay para que vean que show vamos a ver si enfoca estaba pendejada enfoca mierda ahí están los super mario bros y super mario bros el 3 el word y el super mario bros y tenía viendo la caja y que algo está algo gusta algo de chiva grabar un blog también yendo por el mario pero a medio hueva sea un pinche calor acá de la chingada y pues dije no si hablo ahorita me voy a capaz que me me quedo sin hablar de tanto calor de tanta sed que me va a dar por estar al día de suerte a medio set aquí está el librito de las imágenes mario maker vamos a abrirlo porque íbamos a verlo así pues rápidamente empezando con el nivel número uno hay way a huevo no me dejaron un poquito más para que puedan ver todo este pedo pues que la cámara ahora la puse en una parte diferente en la parte más cercana acá está que las notas musicales para que la toques cabrones con y condo ahí ahí se alcanzan a ver ahí dice la revista en la esquina y ahí están los saltos de mario se fijan los la rayita de estas blancas en ahí son los saltos que va dando mario y ahí mario agarró una una florecita y se fue al cielo ir a nintendo hay way esta perrona esa esta perrona esa la crearon con él el mario maker no mi 1567 son que las llaves del para meterlos ahí y que salgan los bloques o qué pedo yo creo que sí verdad y lo va pasando y voy pasando el tip vamos a ver vamos a ver más rápido vamos a traer un chingo enseñando todo el librito no hay más 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 códigos para que los pongas creo entonces no he visto muchas ya saben que cuando me gusta un poco casi no veo vídeos ni nada nomás de repente de un trailer pero ya de ahí no veo nada más para entrarle y sorprenderme lo que encuentre en el en el juego la verdad es un libro muy largo y se fijan si tiene su cantidad de páginas caer acá no sé qué pendejada 0 0 0 87 sin niveles y en carlos se va a tener ahí huey buenos hay buenos niveles al parecer course flashback vamos a ver qué más cosas de aquí a ver acá están los trucos de los trucos del primer mario que hay ahí cada cosa por las mamás no el segundo nivel es como lanzaba el peguito si hay que rebotar o no una cosa perrona verdad no más que me enfoca muy bien la cámara no se cansa bien muy bien bueno hay muchas cosas interesantes y ahora tenemos el autógrafo de envío a moto papá huevo mi renegado dice para mi compa el renegado el renegadín y desde pinche japan y demandamos este autógrafo y si te ves cositas y como que es para que lo estés viendo una noche o no tengas nada que hacer y lo pongas a verlo ya año ya no el skin y mario y chimal es el caro me da miedo y aún nos quita lo mejor el renegado no me da miedo y ese es el pinche librito que venía aquí adentro está muy bonito muy bueno muy chingón y pues aquí está el juego no igual que mario car de rojito pues por todos lados vamos a abrirlo y pues vamos a ver el disco ya para enseñarles también algunos pues cositas que ha agarrado en el sobre ruedas algunas adquisiciones algunos juegos vamos a ver qué show verdad vamos a ver nunca nos enseñas cómo lo abren la presión quiere ver cómo se abre aquí queremos ver qué es lo que trae pero este de plástico pues está mucha fita que lo vean cómo se está rompiendo aparte de lo que fue el de yochi con el amigo que está en octubre ya en europa lo tienen como hace como tres meses y acá todavía no tenemos vamos a ver a sacarlo fue sale sale super mario maker que rico que rico huele cuando es nuevo un juego verdad bueno quizás es lo mismo que el que la porta de la cajita y pues no es el manual no más no te dejarás esas preventivas y pues ahí está el disco no el disquito de super mario maker este era mario con cabeza de pinches pico loco ahí está ahí está el pinche jueguito de super mario maker espero los varios de mis suscriptores le han comprado no para que me manden sus pinches niveles que hagan es que renegado y te va este nivel pásatelo no y a ver si grabamos un vídeo y luego lo subimos el problema es que pinche mario da copyright ya el maldito mario da copyright machine eso lo pude ver lo comprobé está resaltado a cada siguiente chiquis truquis se puede lo pude ver porque me dieron contenido de terceros en el primer gameplay que subí en el canal el primer vídeo del canal me dieron copyright en el vídeo ese de mario ya hace como mil años cabrón pero me dieron copyright de hecho me está llegando copyright contenido de terceros en varios vídeos en los de don king con los de celda puta madre ya pasé como tres años que subí esos vídeos y que apenas me andan llegando los pinches los pin las pinches notificaciones de terceros no bueno y después de ser ese mario me creemos en algunos proyectos que he conseguido he conseguido varios pero como que más recientes no tan antiguos como como antes les traía que les enseñaba bueno tengo dos de 64 que conseguimos que me acuerdo porque la neta tengo rato que no les enseño juegos que no se extraía un unboxing creo que los últimos fueron los de las dos productos de club intendo y hay que no les enseñe juegos que había adquirido porque ya no había tenido mucha oportunidad bueno y está uno sube san francisco rush extreme racing o 64 de carreras me gusta no creo cuánto me costó este como 70 pesos 60 pesos no sé pero este juego siempre me ha gustado mejor que si lo rentaba cuando estaba morro lo rentaba para echarme las carreras y echar el desmadre san francisco rush y otro de 64 que es el tony hack proskid 2 también un gran buen juego no de unas buenas rolas ya tengo el 1 ya tengo el 2 el 3 pero que salió para game que ya no salió para él para el 64 creo no me acuerdo el tony hack el tony hack que va a estar creo que hoy o mañana aquí en él aquí en él se curta que en tijuana anda el pinche abuelito el tony hack bueno después de esos dos y creo que son los únicos que me acuerdo que que no les había enseñado de de estas consolas creo que los demás los enseñados por no agarrado del super y de nintendo viejito del nes no agarraron de uno nuevo más de 64 más estos dos ya el 64 fue ya no me faltan muchos los que quiero conseguir me falta mario paridos porque me estoy un 2 y el conquer son los únicos tres que me hacen falta que por conseguir bueno rápido otra vez se consigue de la nintendo gamecube vamos a dejar un poquito de esto 5 se consigue alguien tiene como 60 pesos 70 pesos lo conseguía se lo consigue hace como una o dos semanas se consigue el juego buena historia lo tenía yo antes este si estaba bueno nos lo compremos está completo 70 pesos 35 no más que aquí dice previamente jugado en la cueva de noche una pinta un puesto no sin sabe qué peda no se lo ha arrancado 100% garantizado el proyecto de todos sus libritos su manual medio puteadillo pero pues por 50 pesos dije pues véngase para casita del renegado para la cole para la cole vamos a ponerlo estoy por aquí por aquí vamos a poner el cabrón se cayó todo se cayó toda la chingada que sí así que bueno a ver otro de otro de gamecube pigmento 1 pigmento 1 también este me crece me costó caro y este 150 por problemas como nunca me lo había encontrado pues dije pues voy a pagar por él chingues tú por el pinche pigmento que este pico y lo malo es que no trae librito me quedaron debiendo el librito eso es lo malo pero pues dije bueno pues piquen ya es caro los dos primeros juegos que salió para la gamecube y pues es un pic y son los pinos pintantes están haciendo medio raritos de encontrar el 2 no lo ha encontrado lo he visto pero no más lo visto en player choice en las franquita amarilla que tiene acá arriba este es lo más caro que me ha salido el pinche pico empezó en que el renegado es fanático de pigmento así que pues dice véngase para acá también véngase para acá al pinche pigmento y de reckoning este de luchas que también me gusta mucho también tiene buena música y todo ese pedo me gusta mucho su gameplay y por los luchadores que salen ahí que me costó creo que 100 pesos me costó este 100 pesos también compre ese tiene completo y todo el perdón de reckoning también gran juego se lo recomiendo se me hace mejor este el 1 que el 2 y bueno otro juego es el gun el pun que también es gran juego este de vaqueros antes de que esté medio puteado necesitarme puteado todo el pedo de toda la contraportada y el librito pues si lo trae y el juego también es me costó 80 está bien no está el putazo tal putazo 80 s creo que si 80 no me acuerdo muy bien y conseguí pues varios de wii los primeros porque se los conseguí más recientemente estos ya tiene rato que los conseguí conseguirme 3 prime 3 corrupción de la wii también completo es que está un poco como asoleado no se ve tanto tan colorido o también completito completito el metro y te trae su hasta el día librito para registrar y todo el pedo pues venga se venga se para acá este me costó me costaban por los dos me costaron 300 creo por los dos son 150 cada uno no pues está bien dejarlo si las son caros de metro y que está chingón porque no lo que nunca había visto en este el de wii es que esta parte brillaba nunca lo había visto lo había yo tenía este toile princess por lo tenía sin caja lo tenía el puro disco cuando lo compren a visto más lo tenían usado pues dije no pues vale verla y después lo vendí más el puro disco y está apoyado conseguí en con caja y su librito y todo el pedo también están como nuevo nomás están un poco asoleados porque pues tenían un puesto en el sobre ruedas y no tenían nada con que cubrir los pues ahí se asolearon se hicieron negras y luego pues conseguir rest y el 2 también completo este juego está me costó 250 creo este 150 también está completo también gran juego el rest y el 2 puro puro del top ten del renegado es está poniendo puro del top ten no ser por atrás también gran juego el metro y del rest y el 2 el bueno el celda no verdad este celda no el software es el otro y también conseguí este te conduit también que ya ha subido por ahí gameplay de este juego pero si se fijan es una exportada diferente no es igual la portada del otro está el vato acá como disparando esto lo vi dije a cabrón qué pedo re imprimieron la portada o qué pedo ya cuando alcancé a ver bueno aquí aquí se alcanza a ver y se especial edición y highway pues me lo voy a llevar es edición especial no todos los días se ve eso de hecho está como que que brilla acá la parte de atrás la parte también y trae según un libro de de imágenes del de arte del juego este me costó 110 el lucro me dejaban siento en el lo vendían 120 le dije no me lo quería dejar ya le dije no pues traigo traigo 10 pesos le dije la parte me dice ya pues ya llévatelo de chingada amor no te quedan del palo y pues ya lo traje y si traía el librito el librito de esta edición limitada aquí ahí pueden ver los dibujillos medio pedo roba todo el pedo pero no es no es muy común ver este te conduit así con edición especial yo tenía pues lo tenía la otra edición no tenía ésta ni sabía que existía ésta y dije venga sepa casita verdad no es muy cara la busque y nada más un nivel y no es muy cara esta clase como 10 dólares esta pincha edición desde que ibas a estar cara es la portada la otra no está en la portada normal pero nada pero a ver si ya después incrementa su valor no te conduis y eso creo que ya fue todo gente entonces de este unboxing ya se alargó el pinche vídeo super mario maker espero les digo que lo hayan comprado varias personas y le manden sus pues sus malditos niveles el renegado pues va a estar creando unos para que también ahí los jueguen y después se los se los rola probablemente si dios y me dan copyright y todo ese pedo está ganando el palo mucho nintendo pues lo hago yo voy a ir a grabar mejor a voy a hacer streaming twitch y jugando creando niveles y todo ese pedo pues por ahí estarán viendo no hay que le estaré avisando así que ya me voy de una vez porque se alargó el pinche vídeo mi renegado de un avestruz vámonos renegado espero les haya gustado el vídeo dejen su like su comentario y suscríbanse para más los dejan su compra del renegado saludos y pues chao chao